Esta cumbia, sin esta buenaza, te envidió Cuanto daño me has hecho, por tu culpa mis sueños fallecieron Te largaste con otro, resultaste falsa interesa ya Y volviste, queriéndome aperto, descaradamente Lo siento, discúlpame pero yo, no te perdonare Ahora sufre, 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 pensionera, sufre, sufre, embestera Pagarás todo lo que es hecho Ahora sufre, 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 porquería, llora, llora mentirosa Así como juraste, así de se llora ¡Ay, cumbia, bravaza! Para el rato Cuanto daño me has hecho Por tu culpa, mis sueños fallecieron Te largaste con otro, resultaste falsa interesa Y volviste, queriéndome aperto, descaradamente Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, discúlpame pero yo, no te perdonare Ahora sufre, 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 pensionera, sufre, sufre, embestera Pagarás todo lo que es hecho Ahora sufre, 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 porquería, llora, llora, mentirosa Así como juraste, así de se llora Y volviste Y volviste Y volviste Más fresca que una lechuga Que te perdone, ya no Fuera, fuera Ahora sufre, 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 porquería, sufre, sufre, embestera Pagarás todo lo que es hecho Ahora sufre, 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 porquería, llora, llora, mentirosa Así como juraste, así de se llora Esto es Delirio Chau, 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 chau Gracias. Gracias.